Miraflores Inicie su día Miraflores TV Digital Es noticias, derecho, economía, salud y belleza Deportes de aventura, emprendimiento, viajes, cultura y mucho más Miraflores TV Digital Si deseas saber qué te depara el destino, cómo estás en el amor, trabajo o salud Ivonne de la Jara, vidente internacional Te brinda los servicios de Tarot, Velomancia, Litomancia, Lectura de Caracol, Café, Mesadas, Yemen Jazz, Baños de Florecimiento Talleres, rituales, limpieza de casas, oficinas y terrenos Ivonne de la Jara Con 36 años de experiencia, te guiará y dará el mejor consejo a tu consulta Ivonne de la Jara 16 años en la producción general de su programa en Radio Miraflores, la respaldan Para mayor información y entrar en contacto con Ivonne Ingresa a www.ivondelajara.com O a los teléfonos 460-8797 y 980-184540 Sintonízala de lunes a viernes a las 11 de la noche por Facebook A través de la plataforma de Tercer Milenio TV Online Y de Miraflores TV Digital Ivonne de la Jara Vidente Internacional If you had to guess, I should bet you would What you guess If you had to guess... If you had to guess... Apalen. Cierra los ojos No mires atrás Tienes miedo El terror está a tu lado Todos los viernes a las 11 de la noche Tus noches no serán las mismas Como viernes de terror Solo por Radio Miraflores Tu vieja Miraflores Les quiero invitar a que sigan a mi querido Ivonne de la Jara En su programa Tercer Milenio Por Miraflores TV Digital Tercer Milenio Con mi voz de la Jara Muy buenas noches queridos televidentes Radio oyentes Y todo Miraflores TV Digital Y hoy con un gran entrevistado Tienes nada más y nada menos que el churrísimo Riquísimo actor peruano mi amor Peruano nunca te olvides Mario León Muy buenas noches Te quiero Mi adorado Mario León Cuéntale acá a tu público maravilloso Cuéntale todo por favor ¿Todo? Todo 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 Yo estoy de verdad muy feliz y contento de volver a estar acá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después lo digo No, de verdad Agradeciendo la invitación que me hace Ivonne De verdad que para mí es un halago enorme de estar acá en Radio Miraflores Esta radio que ha velgado pues a Y sigue haciéndolo A muchos artistas, locutores, disc jockeys Maravillosos que tuvieron una época de oro Si se pudiera decir así A través de las ondas de Radio Miraflores Tanto AM como en FM Y ahora es digital Imagínate, Miraflores TV digital Increíble Maravilloso ¿No? Y es una bendición Porque ahora no solamente nos ven a nivel nacional Sino internacional ¡No! ¡Sí! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que cada vez que miren Mario Yo me divierto Con Mario Me divierto Primero ¿Por qué? Porque tengo la dicha y la bendición De ser amiga de este profesional Esa es dicha y bendición Y en Navidad Nosotros siempre, mi querido televidente Tenemos que ser sencillos Humildes A este gran actor En qué películas, qué novelas Ahorita nomás has estado, por favor, di A tus radio oyentes y televidentes hoy De verdad que yo me siento Vuelvo, lo digo siempre, ¿no? Complacido Porque tuve el privilegio De ser llamado el año pasado Claro En la novela De vuelta al barrio De vuelta al barrio En el mes de octubre Trabajé octubre, noviembre y diciembre Que fueron los tres meses maravillosos Porque volví a estar donde siempre quise estar O sea, detrás de las camas Entre cámaras Viendo mi libreto Grabando Que es una felicidad enorme Que uno siente De verdad Y los pelos Se te pararon De la emoción Y de verdad Mis compañeros Porque tuve un recibimiento Bastante grato Y agradable De todos Sus compañeros Como por ejemplo Paul Martán Yvon Francinet Sí, la misma Pérez Guzmán Que es una excelente actriz realmente Claro que sí Y bueno De Gillo Aranda La parte de producción De Gillo Aranda De la red de su hermana Y su hermana Sarita también Y toda la gente maravillosa De producción Llámese de vestuario Utilería Linda gente Que me han conocido A través de Mil Oficios Y que todavía siguen trabajando Imagínate ¿Quién era lo rescatable De Mil Oficios, Mario? Porque siempre que viene Siempre repito lo mismo Yo Había una risita De Mil Oficios ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ya creo que yo lo he dicho Esta historia de la risa Fue totalmente espontánea Porque en una de las grabaciones Efraín Aguilar Productor en ese entonces De la teleserie En plena ensayo Me dijo En la próxima escena Quiero que te rías De una forma diferente A como tú te ríes Es el personaje Que es el personaje Que se va a reír Ya le digo ¿Pero cómo? ¡No se pesumbre! ¡No se pesumbre! Tú tienes que buscar Una risa Porque así es Efraín ¿No? Eufórico totalmente Este... Todo el mundo le dice Papá Efraín Papá Efraín Y nada Me dijo eso Y yo estaba nublado Totalmente Mi mente era otra Sí pues Ni pensaba en la risa Siquiera Entonces este... Descansamos creo Y al poco rato Me tocó Ya Ahora pues ¿no? Ahora Efraín yo no sé cómo Oye pero eso no eres actor El actor tiene que buscar pues Ya Y ahora en el ensayo Y en el ensayo Estábamos hablando El libreto Y salió la risa Espontánea Como tú la has visto Sí me encanta Que no sabía cómo hacerla Y me salió Me acordé en ese momento Te comento Ya De un personaje Que yo hice En teatro para niños En la nueva cinicienta Con Aide Cáceres Con Humberto Cabrero Que en paz descansé Esposo de Aide Cáceres ¿No? Y este Y yo hacía una de las hermanazas Con Ricardo Bonilla Que era Timoteo ¿Te acuerdas de Timoteo? Claro Timoteo Ricardo Bonilla Y a la otra hermanazas Claro Y nosotros nos habíamos Identificado con Habíamos pensado En animales Ricardo había Personificado a su personaje Como un animal ¿No? Estereolizado Y yo Me Me Puse en la mente Que yo era una jirafa Porque era bien estirada Bien estirada Bien estirada Y la risa era parecida A la que yo había hecho En mil oficios Pero no La forma Sino era un poquito Más gutural El sonido En el teatro En el teatro En el teatro Claro que sí Entonces este Y salió a la risa así Espontánea Y directa ¿No? Que le encantó A Efraín Lógicamente Y hasta ahora Lo espontáneo Bueno tú eres un gran actor Ya cuántos años como actor Mario Ay olvídate Hablar de los Bueno yo empecé Desde muy niño Bueno yo digo Niño a los 16 años Ya era un jovencita ¿No? O sea que desde chiquito Te encantó Te encantó Yo tenía unas tías Que creo que también Te lo comenté En algún momento Que eran Marieta y Salera Cruzado ¿No? Sí Primas hermanas De mi mamá Y las conocí De casualidad O sea las conocí Porque creo que Dios Me las puso en el camino Claro Tenía unos amigos Que vivían en el edificio De la avenida Tacna Antes de llegar Al puente De la avenida Tacna Había unos edificios Enormes Ya ya Que todavía están Todavía existen Y estas señoras me dicen Tú eres cruzado ¿No? Sí Conozco unas señoras Que son cruzadas ¿Cómo se llaman? Ya yo sabía los nombres Porque mi mamá Marieta y Salera Cruzado Y ellos son mis tías No te creo Me dijo la señora Sí me dijo Vente tal día Me dijo Porque en estos días Yo sé como A qué hora viene Marietita Porque Salera vive En el edificio que yo vivo En el mismo piso Ya ya Así que un día voy Y me presentan a Salera Marietita Te presento a Augusto Él se llama Augusto 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 qué León León qué Cruzado Cruzado Sí ¿Quién es tu mamá? Victoria Victoria Cruzado Uy la señora Salera Lloró De la emoción Claro Porque no la veía Mi mamá Hace años Tanto tiempo Lógic Y así como nos Sí también Marieta también Y se No nos conocimos Sí Y bueno En el transcurso De ese Enlace Les comenté Que yo era Pues a mí me gustaba El teatro Me gustaba mucho El teatro Perdona Que acá te han escrito Algo Leila Azo Chiquihuanca Leila Un gran actor Mario Bendiciones Te dice Qué lindo Después Buenas noches Chiquihuancita La entrevista Está divertidísima Lula Lulita Lula Lulita Lula Lulita Lula Lulita Yulitza C L D J Saludos También para Yulitza Yulitza Daniel León Ay Daniel Nuestro operador Daniel León Gracias Jimenita Muchas gracias Esta es una gran productora Maravillosa Estoy también Bien jodida Estoy en todas Estoy en todas Andrea Chiquihuanca El gerente general De esta viernes Ernesto Palma Saludos Jefe 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 Un honor Que me escuche Dentro de un ratito Van a tener una noticia Muy buenísima Porque Dentro de un ratito Nada más Dentro de un ratito No te muevas Porque Tienes una noticia Importantísima Jose Dueñas Dice Buenas noches Señorita y vos Gracias por lo señorita Muchas gracias La audiencia La audiencia es lo que realmente Esta bendita gente Que está al frente Es la que me da de comer Me da de tomar mi agüita Mi café con leche Todos los días Ustedes queridos televidentes Porque desde hace 16 años Que estoy acá No es ayer No es hoy día Es 16 Dios pobre Que buenísima Mario Toda una vida Toda una vida Y hasta que Dios Ya vie Mira ve Ya viejita Subiéndolo Subiéndolo Gracias Que linda Que Dios te bendiga Linda tu madre También Linda Bueno Yo muy feliz De estar acá Con Mario Leo Él es Bueno Yo sé que muchísima gente Ahorita A nivel internacional Estados Unidos Alemania México Nos ven Brasil ¡Órale! México Hoy de México Nos ven Una zamba Una zamba Entonces a todos ellos Les voy a comentar Que este señor Se llama Mario León Y que este caballero precioso Es un actor peruano Muy conocido Acá en Lima, Perú Y también en el extranjero Pues ¿no? Marito Sí, me imagino Bueno, la novela Iba pues para Cadena Sur ¿no? ¿Qué sentirse ser un actor, Mario? Ah, es maravilloso ¿En qué sentido? Ustedes se meten dentro del personaje Nos transportamos ¿Cómo es eso? Nos transmutamos Como dice Ya Y es maravilloso O sea, yo ¿Tú recomendarías a los jóvenes Actualmente que están estudiando Y que de repente les agrada Esto del ser actor ¿Les recomendarías tú? Yo a mis alumnos Yo soy bien claro ¿No? Claro Yo bien claro Les digo a mis alumnos Cuando están iniciando En el taller de verano Porque la gran mayoría Quiere hacer televisión No entran a hacer Estudiar taller de teatro Sino quieren estudiar Televisión ¿Cuál es la diferencia? Totalmente distinta ¿En qué sentido? En el sentido de que El actor O la actriz Habla un poco más tranquilo Más pausado ¿Por qué? Porque acá tiene el boom ¿No? Ah Tiene la cámara ahí adelante Y habla con tranquilidad O sea, no hay un esfuerzo mayoritario ¿En lo que el teatro? Dependiendo de la escena que pueda tener ¿No? Es una escena violenta Así que claro que tiene que gastar Un poco más la voz ¿No? Ya Pero en realidad en sí El trabajo de televisión Es mucho más tranquilo No te puedo Bueno, yo ahora que estoy en televisión La verdad que yo no lo veo tan tranquilo Porque sí hay muñequeo ¿No? Que mientras que te habla El asistente El otro Te ponen así Ah, bueno, te marea un poco ¿No? Ay, ay, ay Es que es natural eso Cinco minutos, tres minutos Dos minutos ¡Acción! 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 Ya estoy en acción O sea, ya te Es estresante Estresante Para el que quiere estresarse No, pero a mí me fascina ese mundo Claro, tú eres de ese mundo A mí me fascina el mundo ¿Y te ha pasado alguna vez, Mario Que te hayas olvidado de la letra? Ah, bueno Sí Porque es natural Es natural, ¿no? Es natural ¿Y qué pasa cuando un autor... Cortan, pues, cortan Ah, cortan Y tienen que volver a retomarlo Pero es mejor Tener su letra bien aprendida Para no mortificar a los compañeros Porque hay compañeros que no lo entienden Hay compañeros que dicen Ah, ya, pues, ya Y ya Eso a ti te incomoda Claro Como lo que me incomodó la vez pasada también No, entonces eso se incomoda, ¿no? Tú te equivocas y te incomoda Que la otra persona se incomode Y te mortifica Claro Entonces, para evitar eso es tener la letra bien aprendida Bien aprendida ¿Y cómo es el actor? Por ejemplo, si graba todo el día ¿En qué momento lee? Hay descansos, pues Ah, pero no son descansos Son... Son intermedios pequeños Claro Que tú puedes leer tu libreto O sea, todo el día estás en lectura Todo el día Todo el día O sea, no es fácil No, no Y yo pregunto Porque siempre he querido preguntar esto Yo veo, por ejemplo Que en el teatro La gente Grita, se exaspera Proyecta la voz Ya Es verdad Tienen que proyectar la voz para que Esa cólera que sienten La sienten de verdad Ah, lógico Pero no crees que se le hace daño también a la persona No, porque uno tiene que trabajar con sentimientos encontrados O sea, tú tienes que buscar el momento No de que cuando llegue esa escena Ah, me voy a acordar cuando pasó esto Cuando, este... Vi que una persona estaba peleando Y me gustó la... El gesto de la señora, qué sé yo Entonces uno tiene que trabajar con las emociones Con las emociones Eso te enseña Personales o haber visto algo, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Claro Por ejemplo, ¿no? Que alguien se haya muerto Y captar en ese momento Que está muriendo La situación Y que salga la lave Exacto Mi madre siempre me dijo Mario Tú serías una buena actriz ¿Por qué? Porque yo lloro hasta porque El foco se apaga ¿No? Entonces me sale rápidamente el llanto Y las emociones las tengo pues así alborotadas, ¿no? Entonces mi madre siempre decía Tú, si te metes actriz serías muy buena Me decía Pero muy lejos pues de eso, ¿no? Y también no era tanto que me... Porque a cada uno te tiene que gustar Claro Si no te gusta Mejor no Mejor, claro, ¿no? Porque hacer algo que te gusta Por ejemplo, a mí me encanta leer mis cartas Amo mis cartas Cada vez que llega una clienta del extranjero Me llaman por teléfono Con un amor las trato Y las dejo Y les agradeco Porque es tu material de trabajo Porque este es mi material de trabajo Y por ejemplo, a mí una vez me preguntaron Y cuando ya están viejitas las botas ¡No! ¿Cómo las vas a botar? Les digo No, si son las que te han dado de comer Yo al menos tengo una colección de cartas Antiguas, viejas, rotas, todo Ahí están En algún momento haré su museo Porque yo tengo una facilidad para pensar Haré su museo Haré su lugar Donde están ellas en privilegio ¡Qué bonito, ¿no? Y es lindo Porque en realidad Uno tiene que amar Amar lo que hace Claro, claro Nos vamos a un pequeñísimo corte comercial Y de ahí venimos con la bomba Que vamos a estallar ahorita Mario, por favor Vaya aclimatándose En decir algo Sí, este Tenemos una sorpresa Muy agradable para mí Porque hoy En estos instantes Antes de empezar el programa Hemos estado conversando con Ivonne Y hay una posibilidad No Ya estáis Ya estáis Ya no No es posibilidad Ya se cocinó Es que yo quería dejar así No, no, no Ya se cocinó Pero en el segundo bloque En el segundo bloque En el segundo bloque Manda corte comercial, por favor No te muevas No, no Por favor, no se muevan Vamos a entrar a una pausa comercial Y retornamos en un momento Muy bien Qué lindo Qué pechocho Tercer milenio Con mi voz De la cara Deportes de aventura Emprendimiento Emprendimiento Viajes Cultura Y mucho más Miraflores TV Digital Si deseas saber Qué te depara el destino Cómo estás en el amor Trabajo o salud Ivonne de la Jara Vidente internacional Te brinda los servicios de Tarot Velomancia Litomancia Lectura de caracol Café Mesadas Yeman Jazz Baños de florecimiento Talleres Rituales Limpieza de casas Oficinas Y terrenos Ivonne de la Jara Con 36 años de experiencia Te guiará y dará el mejor consejo a tu consulta Ivonne de la Jara 16 años en la producción general de su programa en Radio Miraflores la respalda Para mayor información y entrar en contacto con Ivonne ingresa a www.ivondelajara.com o a los teléfonos 460-8797 y 980-184540 Sintonízala de lunes a las 11 de la noche por Facebook a través de la plataforma de Tercer Milenio TV Online y de Miraflores TV Digital Ivonne de la Jara Ivonne de la Jara Vidente Internacional Apaga la luz Tienes miedo Tienes miedo El terror está a tu lado Todos los viernes a las 11 de la noche Tus noches no serán las mismas Como viernes de terror Solo por Radio Miraflores Atrae el amor La armonía El trabajo La buena vibra Despojate de lo negativo Yemanyá es la diosa del mar afroamericana Recuerda que todo este ritual es maravilloso Donde tú lo puedes aplicar no solo a nivel nacional sino también internacional Te espero en Yemanyá Atrae la fertilidad y la gracia a tu vida Yemanyá con Ivonne de la Jara Ahora nos puedes escuchar y ver en nuestro fanpage Miraflores TV Digital Sigue con nuestra variada programación en Miraflores TV Digital Espectáculos, esoterismo, tecnología y negocios, deportes, salud, derecho, magazine, cultura Y los viernes, noches de terror En Miraflores TV Digital Siempre en tu vida, siempre en tu corazón Tu vieja Miraflores Muy buenas noches nuevamente a todos los televidentes, radio oyentes y televidentes a nivel nacional e internacional Y hoy con el gran actor peruano, el más más, el regio, el único, Mario León Mi queridísimo Mario León, que es muy engreído ¿Sí? ¿Y por qué no? Tú sabes de que para mí es un honor estar acá en las ondas de radio Miraflores Y este... Ahora Miraflores TV Digital Y ahora Miraflores TV Digital Me encanta el hecho de haber entrado y haber visto... ¿Qué tal todo? Esto, esto, este cambio ¿Qué tal cambio? Maravilloso Gracias al gerente general Porque te da más vida, te da más luz Elegance Te da luz para poder desplayarse Mira acá hermano, ya es cuanta tecnología Mira allá tres cámaras, ya no sé dónde Qué bonito, qué lindo Qué bonito De verdad que llegar a tu sitio de trabajo Sentarte, ubicarte y estar bien Para que no me quede No estoy hablando de elegancia, ¿no? Pero que tengas un buen sitio Así es Es extraordinario Y más aún, si lo han hecho recontra precioso, mejor aún Claro Mejor aún y de verdad Ernesto Palma, mis bendiciones Vamos Mis bendiciones porque De razón todo el mundo se muere por estar acá Por no estar acá Pero solamente los grandes Estamos acá ¿Sí o no? Bueno Yo les voy a traer una noticia muy grande Muy hermosa Y es muy grata A partir del día 6 de abril A las 11 en punto de la noche Todos los viernes estará Nuestro querido Mario León Con su programa Las noches de Mario León Las noches de Mario León Y así Desde el día 6 de abril De este año Así que no es otro año Este año Y viernes de terror ya Deja de ser viernes de terror Y pasa los días martes ¿Cómo se llamará ahora? Noches de terror Pero él empieza Mi querido Javier Enrique Empieza desde el día 27 Porque el día 20 no lo dejo Porque para mí es cabalístico 20 es sagrado Todos los 20 para mí me van No bien, súper bien Porque un 20 murió mi cuñado Y para mí es día sagrado El 20 Y yo cierro las puertas De los días martes Y ya porque ahorita estamos Semana Santa ¿No Mario? No ingresa por eso él Pero sí ingresa el día 6 de abril A las 11 en punto de la noche Con su programa Las noches de Mario León Una producción donde va a haber canciones Música Antes del minuto Y entrelizas Entrelizas A actores Compañeros Cantantes Que las puertas están abiertas Para que vengan acá El programa Caracho Dios mío Qué lindo Qué lindo Mario De verdad que no Y gracias a la gestión de Ivonne De verdad que Bueno ya lo habíamos comentado anteriormente Habíamos conversado Y ya hoy día se concretó todo Y para mí es un honor Mario Que tú estés acá en Miraflores TV Digital Nos realzas realmente la noche Nos realzas con toda la trayectoria que tú tienes Con todo el mundo que te conoce A nivel nacional e internacional Para mí es un honor que estés Acompañándonos en Tercer Milenio En Miraflores TV Digital ¿Cómo se va a llamar tu programa? ¿Cómo se llama tu programa? Las noches de Mario León Las noches de Mario León Así que nuevamente Gracias Bienvenido Mario Bienvenido Muchas, muchas bendiciones Y nada Simple y llanamente Decirte Es tu casa Gracias Y por algo se está opiniendo cada rato ¿no? Y el programa es con mucho amor Para cada uno de los que están escuchando Y están viendo a través de la pantalla ¿no? Claro que sí Con mucho amor para ellos Porque ellos son los que realmente Si no fuera por ellos Con mucho amor y respeto que es lo más importante El respeto, el respeto Sobre todo el respeto ¿no? Y que es muy importante en todo sentido de la palabra ¿no? Mario, cuéntanos ¿Cómo es tu vida cotidiana de un actor? Ah bueno Es un poquito lento Lo de las adjudicaciones en la UGEL 3 ¿No? Pero este Yo sé que dentro de poco Yo voy a entrar a trabajar A una institución educativa Ahorita Ahorita Sí, sí, sí Porque es lindo Entrar a un salón Y ver al alumnado ¿no? Sí Y empezar con Con los temas De interés Para el alumno En lo que se refiere A educación artística Ah, tú eres profesor de educación artística Mi especialidad es arte dramático Pero en el colegio nacional Bueno, tiene que diversificar las áreas O sea, que no solamente doy arte dramático Sino también enseño artes plásticas Pintura, dibujo ¿no? Y danes Qué lindo, ¿no? Bueno, yo he escuchado hace muchísimos años Cuando estudiaba artes plásticas ¿Y qué significa? Porque ya son tantos años también que han pasado ¿Qué significan las artes plásticas? Dibujo y pintura Ah, dibujo y pintura Así es O sea, lo que uno puede manifestarse Mediante un dibujo Mediante una pintura Así es Qué hermoso Y lo que es artesanía, ¿no? Manualidades En el sentido de Hacer cosas en cerámica Todo eso Todo eso enseña Eso enseña eso En los colegios del Estado Ah, qué bien El profesor de artística Tiene que aprender Y enseñar todo eso En conclusión En los colegios del Estado Creo que salen ya Directamente algunos a trabajar ¿No? Eh, no todos En su mayoría Ah, ya Algunos Algunos, ¿no? Sí, porque creo que ya Es como una especie de Como que sigue Paralelamente Con lo que me estás diciendo Paralelamente Para entrar A un Algo técnico Por ejemplo En algunos colegios Que ahorita ya Todos los Todos los colegios Ahora son Hex Hex le dicen Jornada escolar completa Que es de 7 y 50 Hasta las 3 y media De la tarde Entonces En estos colegios Tienen el área De educación Por trabajo Entonces ¿Qué te dan? Te dan el área Del vestir Te dan el maquillaje El área De la prestancia De la persona ¿No? Te enseñan a maquillar A corte de pelo Todo eso Todo eso Están enseñando A los colegios Para que el alumno O alumna Salga ya Con cierta capacidad Para poder desempeñarse En la vida ¿No? Que es importante Eso Más que nada ¿No? Porque muchas personas O muchos muchachos En la actualidad Salen Y no saben Qué hacer No pues ¿No? La mayoría De los colegios Particulares Saben Y ¿A dónde voy? ¿No? ¿Qué hago? Y como son Algunos pituquitos Entonces Peor todavía ¿No? Como que lo ven Esto Ay Muy largo Muy 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 estresante ¿No? Pero la verdad No se dan cuenta Que la vida Pasa en dos patadas Y mañana No saben ¿Y qué he hecho? Perdí Volteo Y perdí todo ¿No? Yo Gracias a Dios Con la madurez Que hoy tengo Los años Que tengo Yo me Me he propuesto Realmente Que a toda La juventud Que me ve Que me escucha Que se atiende En consultorio Y todo Tienes que tener Un negocio Porque si tú No tienes un negocio Mario Lamentablemente No abrancas Entonces la juventud Ya tiene que pensar Yo a mis hijas Prácticamente No sé si las he obligado No sé si Han aprendido Pero todas Tienen su negocio Sus estudios Y su negocio Creo que lo más importante Sí hermano Para no estar Supeditado A otras personas Exacto Y nunca Estar Supeditado Ni a la mujer Ni al hombre Ni al marido Ni al enamorado Ni al nada Ni al amante Ni a nada Porque te da una patada En el trasero Y después ¿Qué haces? La mujer Tanto al hombre Como la mujer La mujer en este caso Tiene que ser Totalmente libre ¿No? De hacer sus cosas Y surgir Como debe ser ¿No? Surgir Para hacer algo En la vida Muchas mujeres Ahora son pues ¿Cómo se llama? Diplomáticas Congresistas Pero también hermanito Hablemos de esta congresista Que no tiene ni secundaria Uy Dios mío ¿Cómo se llama? La misma Los amigos fantasmas ¿No? Dios mío ¿Cómo se llama esta congresista Hija mía? Todo en esta vida Se llega a enterar Uy ¿Y a mí qué me vas a decir? Por eso no tiene que tener una vida ¿Cómo? Yesenia Ponce Yesenia Ponce Imagínate tú Ni la secundaria Y todos sus amigos Entre comillas No existen No existen Y cuando los han ido a buscar Diosito mío Qué vergüenza Y ella tiene una cara dura Uy Porque Acuérdate que cuando agarra Estamos en el día de la mujer Por favor Gracias Vete para un lado Ya vete para un lado Déjame ¿Me estás? Ha venido ¿Cómo se llama su cargo? Jefe de marketing Él es el jefe de marketing Entonces este Yo realmente como te digo No puede ser Pues que Estamos en el día de la mujer Por favor Déjame Respétame 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 Por favor Pero yo me pregunto Mario Yo me pregunto ¿Qué hace esa mujer ahí? Dando leyes ¿De dónde? Qué nervio Robará las leyes Las comprará Me imagino ¿Y sabrá hablar? Yo pregunto Porque no tienen Ninguno otro oficio O sea Simplemente terminó La secundaria No No terminó No terminó No terminó La secundaria Ni siquiera Pero ella dice que ha terminado Ah sí Ella dice Ella dice que ha terminado Ah pero también Le han chapado este No tiene ningún título De nada No le han chapado el cargo De abogada ¿No? Claro De abogada O sea sacó su título En Asangaro Sacó su título De abogada Y sacó sus estudios De No te pases Bueno o sea Pero acá todo se sabe Todo se llega a saber ¿Y eso es penado? Lógico Es penado Pero acá yo digo Una cosa Mario Las leyes están al revés A un muchacho Que habla Cosas como tú y yo Estamos hablando hoy día Y por ahí No sé quién dijo Ay pero es que Habla cosas de las intimidades De las personas Pero desde el momento En que tú estás entrando A un show Y haces porquerías En los lugares Obviamente van a hablar de ti Lógico ¿No? Entonces eres un opinólogo Porque ya por ahí También me enseñaron De que sí existe La palabra opinólogo Y hay que decirlo Porque yo había dicho Que no No existe Pero sí existe La palabra opinólogo Entonces Esas personas Que solamente opinan ¡Jua! Lo metieron a la cárcel El chico Qué terrible Qué terrible A mí sí me dolió Porque yo soy madre televidente Y como madre digo Es mi hijo Que puede estar ahí Con tanto delincuente ¿Tú has entrado alguna vez A una cárcel hermano? Yo he trabajado dos años En el penal Piedra Guardas Como profesor de arte Profesor de teatro Cuéntanos ¿Cómo? En el 2014 y 2015 Cuéntanos Bueno Entrar a ese otro mundo Lógicamente Yo he entrado Es un mundo de concreto Totalmente Que no tienes Que no tienes dónde salir Dónde mirar Y es terrible Porque Los olores No tanto los olores Sino las historias Que hay dentro De todos esos seres Que están viviendo ahí Que dicho sea de paso Ellos mismos forjaron Su destino Claro Lógico Ellos Ellos buscaron el destino Así es De repente otros no Porque Hay historias también Que dicen Que han entrado ahí Por 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 Sin haber hecho nada ¿No? Que les metieron Que él lo había hecho Lo había hecho Pero también hermano Últimamente No sé si has visto En la televisión Cuando ese policía Le metía La droga Ah muchacho Dios mío O sea Lo estaba sembrando Que desgracia ¿No? Que desgracia Y eso nos puede pasar A nosotros A cualquiera A nosotros A ti A mí A cualquiera Jóveno Viejo Viejo ¿No? Te siembra No 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 Un mal policía Que tal desgraciado Ojalá que Dios Lo haya sacado Lo hayan sacado Este desgraciado Porque De verdad Pobre diablo Porque No puede ser Que a un muchacho Un profesional Un administrador Creo que era el muchacho Le estaba metiendo Infelizmente Que lo filmaron Y el vecino Y el amigo Estaban filmando Estaban filmando Todo Todo Que le estaban metiendo Que impotencia Que impotencia Que impotencia te da ver eso ¿No? Que impotencia Bueno retomando Lo que se estaba diciendo Entrar a este mundo De la cárcel Es otro mundo Totalmente distinto Es agobiante O sea Escuchar a tus alumnos Sus historias Yo salía llorando Yo salía llorando No delante de ellos Pero yo cuando salía A la calle Salía tan dolido Tan Tan preocupado Desquebrajado Desquebrajado Totalmente Pero Chicos con talento Con mucho talento Ojalá que hayan salido Algunos ¿No? Todos tienen ese mismo privilegio De poder salir Porque no tienen La posibilidad Exacto La plata ¿No? Para pagar Porque hoy en día Todo está corrupto Mario Todo está corrupto Digan que no Digan que no Corrupto Tenemos a un presidente Que imagínate ¿No? Saben que ha robado Recontrarrobado Y sigue siendo presidente ¿No? Y quieren vacarlo Y como tiene tanta Gente a su alrededor No lo deja No lo van a dejar vacar Yo pienso de que Las cosas están yendo mal Acá Realmente en el país No hay trabajo No hay dinero No hay plata No hay nada Y sobre todo Este nosotros En mi caso Yo digo No Yo como persona Me pongo Y me uno Ante La situación Que está pasando En el país Hermano Venezuela Y muchos venezolanos Que están viniendo acá ¿No? Que se les está abriendo Las puertas Para que puedan Trabajar Y Lo que me ha llamado Muchísimo la atención Es también el hecho De que el Ministerio De Educación Esté tratando De ayudarlos También a todos Aquellos Que tienen Título pedagógico Y que pueden Convalidar En el mismo Ministerio Convalidar Por un par de meses O un par de Un año O dos O tres años No sé Pero algo así He visto No te puedo dar La ciencia cierta Pero convalidan En el mismo Ministerio de Educación Para poder tener Trabajo Este es el único País Mario Con el respeto De todos los extranjeros Que estén acá Que abren Las puertas Así A los extranjeros Este es el único País Primeramente A los Argentinos Antes era así Claro Te acuerdas tú Productores argentinos Así es Directores argentinos Y una vez Por decir Que hacen acá Los Los extranjeros Me sacaron Del canal ¿No? Por haber dicho eso Pero yo creo Que realmente Si tú vas Mario Ahorita Estados Unidos Te abren las puertas Te dan trabajo Te dan comida Te dan un sitio En gamarra Para que tú puedas Trabajar ¿Qué querían? ¿Que también les llenen De las cosas De los productos? Imagínense Estaban pidiendo ¿No? Ya nos dan el local Pero ¿Y qué vendemos? No entiendo ¿No? O sea ¿Qué vendemos? Que nos den también Para vender O sea Querían todo 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 Casa Comida Agua Todo Vas a otro país Mario Y las puertas Se te cierran Completamente Porque no es fácil Porque no es fácil En ningún lado Y si te ven extranjero Al final Porque así debe ser Primero nuestro país Primero Protegernos nosotros Si no nos protegemos Nosotros Televidente ¿Quién nos va a proteger? Así es Así es Nadie Si nosotros mismos Nos chancamos Nos matamos Nos 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 Este Cercenamos Nos hundimos Nadie Y aparte En lo que En el sistema De laboral Está Paupérrimo Totalmente ¿No? Y si viene un extranjero Nos quitan el puesto También ¿No? Imagínate Por dos Tres soles Te lo quitan Por si Tienen un extranjero Como un peruano No es así No es así Yo verdaderamente No es por nada Pero Yo No es que le tenga bronca Pero No yo tampoco No le tengo bronca A mi me da pena Porque la situación es terrible Allá en Venezuela Y que podemos pasar algún día nosotros Claro Pero ¿A quién nos ayuda a nosotros? ¿Quién nos ayuda? Nadie Estamos en lo correcto ¿No? En lo que estamos diciendo Porque No estamos ofendiendo a nadie Realmente Por supuesto No estamos ofendiendo a nadie Es más Últimamente Mario Ya no podemos salir Con nuestros celulares Ni con nuestras carteras Yo ahora tengo que usar carteras de plástico Tengo mis buenas carteras Que me he comprado con mucho esfuerzo Pagar mensualmente una cantidad de plata No puedo usarlas ¿Por qué? Porque tengo que usar carteras de plástico Y rota Para que crean que soy recontramicia Porque te asaltan Te asaltan Te roban La situación está difícil Chavo Muy difícil está la situación Y realmente Yo no sé en qué vamos a parar No lo sé Porque si seguimos así Vamos a seguir hundiéndonos Hundiéndonos Y tenemos que ayudarnos nosotros Y protegernos Así es Porque si no nos ayudamos Si no nos protegemos Vamos a seguir hundiéndonos ¿No? Y nos vamos a ir hundiendo totalmente Claro que sí Nos vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial Vamos a Respirar un rato Porque los calderos ya se levantan totalmente Y de ahí regresamos con nuestro querido invitado Mario León Gran actor peruano Bendecido actor Tercer milenio Inicio Conmigo De la cara Es Derecho De la vida San De la vida San De la vida De la vida La vida Es Cultura Y mucho más Miraflores TV Digital Atrae El amor La armonía El trabajo La buena vibra Despojate de lo negativo Yemanja Es la diosa del mar Afroamericana Recuerda Que todo este ritual Es maravilloso Donde tú lo puedes aplicar No solo a nivel nacional Sino también internacional Te espero En Yemanja Atrae Atrae la fertilidad Y la gracia A tu vida Yemanja Con Yvonne De la Jara Ahora nos puedes Escuchar y ver En nuestro fanpage Miraflores TV Digital Si deseas saber Qué te depara el destino Cómo estás en el amor Trabajo O salud Yvonne de la Jara Vidente Internacional Te brinda los servicios De Tarot Velomancia Litomancia Lectura De caracol Café Mesadas Yemanjás Baños De florecimiento Talleres Rituales Limpieza De casas Oficinas Y terrenos Yvonne de la Jara Con 36 años De experiencia Te guiará Y dará El mejor consejo A tu consulta Yvonne de la Jara 16 años En la producción General De su programa En Radio Miraflores La respaldan Para mayor información Y entrar en contacto Con Yvonne Ingresa a www.ivondelajara.com O a los teléfonos 460-8797 Y 980-184540 Sintonízala De lunes a viernes A las 11 de la noche Por Facebook A través de la plataforma De Tercer Milenio TV Online Y de Miraflores TV Digital Ivonne de la Jara Vidente Internacional Apaga la luz Cierra los ojos No mires atrás Tienes miedo El terror está a tu lado Todos los viernes a las 11 de la noche Tus noches no serán las mismas Como viernes de terror Solo por Radio Miraflores Sigue con nuestra variada programación En Miraflores TV Digital Espectáculos, esoterismo, tecnología y negocios Deportes, salud, derecho, magazine, cultura Y los viernes, noches de terror En Miraflores TV Digital Siempre en tu vida, siempre en tu corazón Tu vieja Miraflores Ya estamos de retorno En Tercer Milenio con Iván de la Prada Y hoy con una gran entrevista Del gran actor peruano Nuestro querido Mario León Y desde este 6 de abril Estará ingresando ya a Tercer Milenio Con su programa Las noches de Mario León A las 11 de la noche Recuerda que ya lo puedes ver El 6 de abril Y estará con grandes invitados Con grandes actores Qué bonito No, que grandes artistas van a venir acá Entonces, qué mejor que tenerlo a Mario León En su programa Las noches de Mario León Cuéntanos cómo así te decís A tener tu programa, Mario Ay, bueno Te comento que yo, bueno Y en algún momento de mi vida También trabajé como Como dije yo En Radio San Isidro No te puedo creer O sea, tú ya eres Conocedor de Claro, o sea Yo abría la programación en FM Porque había trabajado en Radio San Isidro AM Coanimando con un joven Que tenía un programa de música de recuerdo Los domingos O sea, tú ya eres erudito también acá Y he trabajado en Radio Star Que ya no existe Leyendo noticias Oh, qué bueno A las 5 de la mañana Y te levantabas a esa hora De 5 a 8 de la mañana En Radio Star Que ya no existe Y te levantabas Sí Sí Tú eres bien luchador Es emocional Es emocional Yo me acuerdo que Bueno, tú has venido Cuando la cabina era acá Roja Radio Miraflores Bueno, Radio Miraflores Al principio estaba No, no, no En Benavides Y la otra calle No sé cómo se construyó En una esquinita ¿Chel? No, no es Chel No es Chel Sí, sí, pues En una esquinita En una esquina En una caja blanca Exacto Que todavía sigue la casa Oh, no te puedo creer Todavía sigue la casa Sí, sí, sí ¿Dónde queda? Y a la vuelta Yéndose como para el largo Ahí está la Casa de la Cultura De... De largo Mira Ricardo Palma Ricardo Palma Bueno, el ingeniero sigue acá, ¿no? Ricardo Palma, el ingeniero Él es... Él abre la programación Perdón, la Casa de la Cultura De Ricardo Palma Se llama en la... Ah, ya, ya, ya Claro, en esa que yo no sé Cómo se llama esa calle Ya, ya Muy bonita la radio ¿Tú conociste ahí la radio? Claro Pedro Roncalo Oh, mira Pedro Roncalo Que trabajaba ahí Yamosas Que tenía su programa Yamosas, claro Enrique Yamosas Yamosas Enrique, ¿no? Sí, Enrique Yamosas Tenía su programa Y este... Y dentro de su programa Sacó un espacio Para hacer radioteatros No te puedo... De historias De obras pequeñas De Darío Fó Mmm Una... Fue una bonita experiencia Con Enrique Yamosas En su programa Porque tenemos que... O sea, ¿tú eras invitado También ahí? Eh, claro Oh Y trabajamos Y tuve el privilegio De formar Este pequeño teatrito Con Aide Cáceres Con Humberto Cabero Y hacíamos las... Las comedias De Darío Fó Eso fue un... Breve, ¿no? Un lapso breve De trabajo ahí Con Yamosas Qué lindo, ¿no? Muy bonito Muy bonito Muy bonito Yamosas murió, ¿no? No, vive Sigue vivo No, sí, sigue vivo Todavía sigue vivo Clarito Pensé que ya se había... Estuve trabajando en Canal 7 Pero ahora no sé Dónde estará trabajando Ah, ya, ya Porque ahora Mira, la mayoría Se están muriendo Jóvenes Cuántos se han muerto Desde el año pasado Sí, por mí a mí este Comentarista deportivo Oh, inesperadamente, ¿no? Inesperada Ah Daniel Pérez Un joven Con toda la vida Por delante Lamentable Pero yo pienso Que él se exageraba Demasiado en gritar Sí, ¿no? Claro Porque Está bien gritar Pero ya no tanto Porque el corazón revienta Pero no ha sido por eso Él ha tenido Un ataque cardíaco Inesperado Inesperado Pero yo no entiendo Si él era deportista Un hombre que no tomaba No fumaba No entiendo ¿Por qué le dio el ataque? Es igual como Claudia Dahmer Que ha sido su muerte inesperada El año pasado En noviembre, creo Y de la noche a la mañana Pum, murió un domingo Es que nadie No, nadie sabemos Si hoy quedamos Mañana no Nadie sabe Nadie tiene la vida comprada Nadie tiene la vida comprada Por eso que debemos De portarnos bien De verdad Debemos de portarnos bien Para que todo camine Bien y derecho, ¿no? Por ejemplo Hoy día me dice una chica Me llaman por teléfono Y me dice Señor Ivón Usted hace amarres Yo le digo Sí Pero la pregunta es ¿Tú eres soltera? Sí Y tu novio también Ah, ya Ahí sí puedo hacer tu amarres Le dije ¿Pero por qué quieres hacer amarres? No, es que él está distante conmigo Que esto, que lo otro Hay veces los tergiversa Y creen que el jalarlo Se llama amarres No es así, pues Y tampoco vas a hacer un amarre Porque un amarre fuerte Un amarre uno necesita Esperma Tanto del hombre Como de la mujer ¿No? Necesita vellos públicos Un montón de cosas Entonces agarre Me dice ¿Qué edad tiene? 18 añitos ¿Oy qué? Un amarre los 18 añitos Ay, no ¿Qué es eso? No, Dios No, o sea A mí a la criatura ¿Qué? ¿Y ella qué edad tiene? Las 12 en punto Vamos a hacer este ritual Mi amor Ajá ¿Quién Ha pasado la voz? No Ay, muchas gracias Vamos a cerrar Un ratito nuestros ojos Vamos a respirar Y exhalar Vamos a respirar Y exhalar Vamos a agradecer al Todopoderoso Porque nos ha permitido Ingresar a un nuevo día Gracias Señor Por la comida que nos has dado Por la salud Por el trabajo Por el amor a mi hogar Por el amor a mis animales A mis bebitos de cuatro patitas A mis bebitos de dos patitas Vamos a bendecir a Jimena Zavala Bendió El alcance Que eran las 12 en punto Para ingresar a un nuevo día Señor Muy agradecida de ti Muy agradecida Gracias por todo Señor Bendice a toda la gente Que está al otro lado De Miraflores TV Digital Viéndonos en este momento Y percibiendo las buenas energías Que siempre debemos de tener Gracias Señor No, y sabes que hermano Yo Sí Uno se transporta cuando cierran los ojos Se va a otro lado Y siempre tenemos que agradecer Lo maravilloso que Dios nos ha dado El pasar un día más Y eso Yo lo he aprendido con el tiempo Porque Mi vida Cuando era niña Bueno ya la mayoría sabe Y le he contado miles de veces ¿Qué le ha sido muy buena? No ha sido muy buena ¿No? De niña perdí a mi padre A mi madre No ha habido que comer Un mes Hemos estado comiendo papa y huevo Con la gracia de Dios Y hoy el Señor Y la Virgen Santísima Nos otorga Toto Y gracias a ellos Bendito sea el Señor Que puedo yo decir Cada día más pegada a ellos Qué lindo ¿No? Las experiencias de la vida Te hacen Reconocernos Reconocernos Y agradecer también ¿No? Eso es bueno Porque sabes que Mario Uno va madurando No todos Porque hay unos que ya llegan 60, 70, 80 Y siguen en lo mismo Pero lo bueno es aprender De las cosas malas que te pasaron Aprender a superarte Aprender a estudiar Aprender a salir adelante A hacer lo que sea Yo he limpiado casas He hecho comida He llevado desayunos A las casas Anticuchos ¿Qué no he hecho yo? Hasta piedra he vendido Y hoy el Señor Me da la posibilidad De poder compartir Lo poco que tengo Con la gente maravillosa Eso No tiene nombre No tiene nombre De verdad Señor Gracias Gracias por favor De verdad que sí Así es ¿Y qué has sentido tú Con el regreso? Ay este Tranquilidad Paz Armonía Armonía Porque el sonido te da eso ¿No? El sonido de la campanita Tan maravilloso Sí Chiquitita y un sonido lindo Tiene Tú sabes que cada campanita Tiene un diferente sonido Imagino Cada campanita Tiene su sonido Y decidí traer Una campanita acá Porque Todos los días Siempre hay alguien Que nos pasa la voz Ya son las 12 Entonces vamos a hacer El ritual del ingreso Qué lindo Porque es agradecerle a Dios Por todo lo que nos hace Así es Primero La salud Segundo El que podamos caminar Escuchar Oler Ver Los colores Los colores Porque muchas veces decimos Ay que salada que soy Que desgracia Todo mi vida es una desgracia Puedes comer Puedes caminar Tienes agua para bañarte Tienes jabón para refregarte Tienes desodorante para no apestar Y no agradecemos hermano Tengo un calentador para poder tomar mi café Y no agradecemos hermano Yo he aprendido Con todo este tiempo que estoy viviendo Agradecer todo lo que Dios me presenta Lo bueno y lo malo Porque no toda la vida es También hay caídas Y sobre esas caídas Hay que levantarnos Nada más Y también ayudar Mario Porque en este mundo Parece mentira Yo he aprendido algo El mundo da muchas vueltas Mario Y tu no sabes quien Encuentras al frente O quien puede ayudar A tus hijos al frente Entonces No hay nada como apoyar a la gente Si esta en tu posibilidad Porque de repente Estas hasta las patas No puedes apoyar Pero si esta en tu posibilidad De dar un vaso de agua Bendito sea Dios Apoyarlo Así es amigo Porque eso te va La vida te lo va a retribuir también Claro Yo te diré que Yo ayudo Me gusta ayudar Me gusta ayudar Y Por ejemplo Yo tengo una persona Que apoyo mucho En Magdalena Es una abuelita Esa abuelita Para tirada en el suelo Y no ve Entonces un día yo dije Voy a verla Voy a darle su comida Y la lleve a un restaurante Que queda A la espalda Donde ellas se sientan Y muy muy agradecida A la señora Le digo Abuelita ¿Quieres tomar tu almorcito? Y hoy día hermano Llegué de casualidad Miércoles Y me dice Mamita Yo le dije Abuelita Mamita Mamita Hoy día es miércoles No pensé verte Porque ya no ve No pensé que ibas a venir Abuelita ¿Has almorzado? ¿Sabes lo que me dijo Mario? Eran dos de la tarde Y había tomado un vaso de chicha Y eso Se me descuadró Completamente Vamos abuelita Vamos a almorzar La llevé a almorzar Y le dije En lugar de tu chichita ¿No quieres algo calentito? No mamita Ya no bastes Mierda concha tu madre ¿Vas a comer o no? Ya Amén Mamá pega Tengo que comer ¡Coma carajo! Le di Estaba un mozo ahí Que es Venezolano Y le digo ¿Te ha provocado un dulce? Amén señora Sí, vete un dulce Te lo invito ¿Después del almorce? No sé si habría almorzado No sé Pero le dije Sírvete un dulce Te invito Es verdad señora Cójalo Y me cobró Hermano Yo lo hago con amor Pero ¿Por qué hago con amor? Televidente Porque a mí la vida me da Siendo una mujer sola La vida me da Me da de acá Me da de allá Un sol Un sol Un sol Un sol Yo prefiero quedarme sin nada Y hoy día No esperaba A una X clienta Y suá Me paraba Pero ojo Televidente Uno nunca debe hacer las cosas Pensando Diosito Por si acaso estoy ayudando Por si acaso Para que me calle A mí también Nunca Háganlo desinteresadamente Ah como debe ser vos Como debe ser desinteresadamente No esperar nada No esperar nada Cambio Pero yo digo Y hoy día me senté Y dije ¿Cómo eres tú Dios? ¿No? Gasté seis soles Me devuelve doce Me devuelve doce Gasté un sol Me devuelve dos soles Y me acerqué Y como siempre tengo a mi Cristo Y digo Tú eres la cagada Por eso es que estoy enamorada Por eso es que estoy enamorada de Dios Y no quiero a ningún hombre en mi vida Porque para mí Dios es todo Mario Y eso es lo que me ha enseñado El transcurrir de la vida El apoyar En dar agua A quien lo necesite En dar un pan Sin miramiento Sin nada Sin miramiento Claro Sin miramiento A veces hay personas que me dicen Pero ¿por qué lo haces? Tú cállate No es tu dinero Silencio ¿Qué es un sol? ¿Qué son dos soles? Para muchos muchísimo Para mí también Pero con ese sol A la persona Le das alegría Le das Respiro Y eso es lo que me agrada Que la abuelita Por lo menos tiene Dos, tres veces a la semana Su comida No sé cómo será su vida No sé cómo será ella Pero desde el momento De que alguien viene Y le da comida Porque es buena esa mujer Es buena esa mujer Algo ha hecho bien Y que Dios la está compensando Y para mí es algo maravilloso Porque ¿Tú no sabes dónde vive? No sé dónde vive No sé ni cuándo llega Ni cómo llega Lo único que sé es que Para sentadita en una banquita ¿Y sabes lo que me dijo hermano? Mamita me dijo Salí acá Porque me muero de frío Me he tomado una chicha De almuerzo Pero me muero de frío Vamos a que tomes algo caliente Y yo sé que esa abuelita Reza por mí Y toda la gente maravillosa Que la tengo en el Facebook Rezan por mí Por eso es que me va bien Por eso es que me va bien Claro Marito Cuéntales a tus televidentes Porque ya nos vamos ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos Pero ya viene Ya viene Mario ¿Cuándo viene Mario? Cuenta tus televidentes A partir del día 6 de abril Y salí con ustedes En las noches de Mario León Disfrutando de música Entrevistas Y lógicamente De la presencia De nuestro Señor Jesucristo Que está acá presente Bendito sea Dios Señor Gracias Mario Muchísimas gracias Por esta gran entrevista De verdad para mí es Yo me quedo cortísima Porque Yo te agradezco muchísimo Ay madrecita Al contrario Muchísimo Muchísimo Porque cada vez que yo Te solicito Te sirvo Y eso para mí Es un honor Me llevo de mucha alegría En una parte De un gran personaje Un gran actor Reconocido Me siento muy halagada Gracias Muchísimas gracias Y nada Solamente les quiero decir Que más tarde Porque más tarde es Estoy con ustedes Para las consultas gratuitas ¿Ok? Para las consultas gratuitas Con mucho amor Así que pasa la voz Llama a tu amigo A tu enamorado A tu amante Dile a la señora Ivonne Va a estar gratis A las 11 en punto de la noche Y también quiero agradecer Profundamente A todas las personas Que fueron ganadoras El día de ayer Ya pagaron Ya abonaron Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Que comienes Estamos bien lindos Recién del día lunes Porque el día lunes Voy a trabajar para ellos Desde las 9 de la mañana Hasta las 8 de la noche Tu despedida Mario Amigos lindos Muchas gracias Por estar acá presente Por esas notas de saludos Maravillosas Sé que estoy en el corazón de ustedes Que te acompañen Y que me acompañen Y el día viernes 6 de abril Voy a estar con ustedes A través de Miraflores TV Digital Para deleitarlos Para que ustedes se rían Y vos en un momento Sanos Una hora de comprensión Una hora y media Una hora y media Una hora y media Acá en Radio Miraflores Bueno Lo que fue Radio Miraflores Ahora es Miraflores TV Digital Así es Muchísimas gracias Nos vemos más tardecito 11 en punto de la noche Y quiero agradecer A todas las lindas personitas Que me mandan Sus corazoncitos Gracias ¿Quién es la que manda Los corazoncitos Jimenita? A ver Acá no se puede Muchísimas Muchísimas gracias A esos lindos Corazoncitos Bendita Seas quien me manda Mis corazoncitos Gracias Gracias Mil Y te espero Más tardecito Por favor Ame tu consultita Y con muchísimo amor Yo te voy a responder Bye bye Tercer milenio Con mi voz De la cara Miraflores Miraflores Tu vieja Miraflores Aplausos 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 Aplausos